El 4 de la mañana Ah, el cuarto de quién? De Atlanta, porque no jugó el tercer cuarto Ah, viste que son malos Ahora, oh A ver como me estoy conteniendo a digital ¡A ver como me estoy conteniendo! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Los aviones! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están acercándome a traer! ¡Gracias! ¿Cuánto no tiene? ¡Hijo de 20! ¡Bien! ¡Vamos! Un partido que está acá digamos casi ganado Yo ya me preocupo ¿Cómo le hacen bullying al Rubio? Hizo más tanto que Lema Hay que Lema cada vez que Lema Lema que está haciendo un buen número de flujo Sí, para eso ¡Vámonos! 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 ¡Bujas, señor! ¡Bujas, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y por el resultado se va atravesando un poquito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está todo mojado allá La falta es terrible No creo, no hice mucha falta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.